Sin duda ahora es una noche especial para muchas canciones, pero la que viene a continuación seguramente hoy sea la protagonista. Es que la historia de este día, de algún día, empieza justo en el momento en el que me di cuenta que hay demasiadas cosas que se quedan por decir. En el momento justo en el que te das cuenta que es muchísimo más bonito que te digan te quiero que tener que imaginarse. Esta historia es pieza de las manos. Algunos buenos amigos creyeron firmemente en que la canción quería decir algo. Y nos ayudaron a ponerla en la sonda y de repente la gente la pudiese escuchar. Tú vienes, la gente hoy está aquí y yo me debo y debo dar las gracias a Chávez, a Miquel Corral por el apoyo siempre a la música en español de la cadena diario. Muchísimas gracias. Gracias. Son demasiadas cosas las que quedan por decir, recuérdenlo. Y no dejen de decirlas porque es mucho más bonito que te digan te quiero que tener que imaginarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!